Música 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 Y se van a huirnos, pero van a irnos todas de trueno. Que estaba la manera composa, que estaba la manera composa, que era un conservo en su asiento, que era un conservo en su asiento, los de abaricón y les da, sin querer merecimiento. No hay ni vienes de iglesia, no olvidar los mandamientos. La ser y tu insolencia, la ser y tu insolencia, la barbaridad de los días, la barbaridad de los días, representar el traduco y matar a sangre fría, aunque la persona no tiene por la forma no vacila. Sí. Es súper lindo, Luchito, diga, saludarte hoy día. Es súper lindo que por todos esos años que mantengas aún en la calle. Pero no es muy bonito que tú, después de 26 años de la democracia, todavía tendrás que estar en la calle luchando. Eso es lo que hay que terminar, que estoy aquí con Juan César, de los que lo ven, que son, y que van a descansar alguna vez de la muchachera que hay que dar junto a este modelo neoliberal, que está insultado en este país. Pues fuerte tengo guitarra y también tengo voz, también tengo voz, también tengo voz, a ver mal fuera del desempio. Todos revolucionarios, con el náhuo de este río. Sí.